Jueves 11 de noviembre, Alemania. Así comenzaba hace unas semanas la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mannheim Heidelberg. Con una gran acogida de público, una introducción muy literaria, con cineastas homenajeados y con un discurso institucional. Todo un catálogo de intenciones para disfrutar de dos semanas de cine, tertulias, mercados de cine europeo, buenos amigos y de lluvia, en uno de los festivales más antiguos del centro de Europa. Un festival de competentes, de directores, capaces de luchar por sacar adelante sus películas de las situaciones más adversas posibles. Esta es la crónica de un festival donde el cine argentino se ha llevado el homenajeado premio del público de la mano de la productora y directora Sabrina Fargi. La niña rabiosa te escupe la herida, te grita, te saca la lengua y te mira, llorando, furiosa, se ríe, camina, se pone violenta, se saca, delira. Nacería en Buenos Aires un artista que le daría al cine argentino una nueva mirada cinematográfica. El interés por la temática de la identidad, la memoria y la pasión por las emociones más humanas, logró en su día que los críticos empolvasen de adjetivos al cine argentino. Sería en el 2008 cuando esta directora se hiciera con el premio del público en el Festival Films de Amour de Monts en Bélgica por su película Cuando ella saltó. Yo tenía un poco de miedo porque la película tiene un poco de comedia y un poco de drama político y a lo mejor pensé que no podían encasillarlo a ningún género y sin embargo eso fue lo que hizo que la película llegara al público tanto y mientras iba caminando la gente me cantaba la canción de la película. Lamento decirte que no vas a conocer a tu hija. Ni el festejarás mi cumpleaños ni yo el tuyo. Nos privarán hasta de la posibilidad de habernos peleado y que me hayas visto crecer ante tus ojos. Y lo hizo de nuevo ahora en el Festival Internacional de Mannheim Heidelberg con su película Eva y Lola, donde cuenta de una manera luminosa y esperanzadora la historia de dos compañeras de cabaret. Eva, quien oculta con sus fantasías el vacío de un pasado familiar, y Lola, quien vive en un mundo de mentiras y la cual se niega a aceptar su realidad. Un, dos, tres, adentro. Engr professions! Un, dos, tres, adentro. Con los ojos con los empez greenhouse. Cuarto que volantará. 7 horas de実 Nästa no, Entonces se pueda esperar a 911 pentillas queran la historia de heatma surge. Subtitulado durante esta noche. Gracias.